Dice Martí que el hombre debe plantar un árbol, hacer un libro y tener un hijo. Ya yo tenía un chama, había plantado como 500 árboles en mi vida por todas las estudiantes y bueno, no había hecho un libro, pero había hecho un disco, que era una cosa importante. Y entonces para mí el objetivo era realmente colgarlo al lado del título universitario como una consagración personal, o sea, como un objetivo personal. Y para Joel y eso, para nosotros como dúo, para mí era un orgullo porque el papá de Joel es músico y era, coño, pudimos llegar a la... o sea, él había grabado, era de los pocos artistas guantanameros que había podido grabar discos con el Trigo Martínez, el legendario de nuestra provincia. Y era como, viste, coño, lo logramos también, pudimos hacer un disco, era esa onda. El lío vino después, cuando todo eso se empezó a complicar, el disco funcionó, los temas se empezaron a pegar en la radio, ya eso es otra historia. ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes usar el celular como consuelo, puedes tu cuerpo aventurar, pero tu alma aquí dejar, y dar frecuencias de tu voz, pero no comunicación. Y navegar por internet, por los resquicios del saber, y regalarte un tamagotchi para estar al día, pero lograr que tu verdad sea más ser en banalidad. Y alimentar tus pensamientos con la ternura de un león apriento. Y a la luz, a la sombra, en el mar o en la tierra va a desnudar la vida, porque el sentimiento no se puede clonar. Y aunque sigan labrando el camino a la gente con tecnologías, seguiremos llorando, como el día de tarde va. ¡Buenas noches! Y navegar por internet, por los resquicios del saber, y regalarte un tamagotchi para estar al día, pero lograr que tu verdad sea más ser en banalidad. Y alimentar tus pensamientos con la ternura de un león apriento. Y a la luz, a la sombra, en el mar o en la tierra va a desnudar la vida, porque el sentimiento no se puede clonar. Y aunque sigan labrando el camino a la gente con tecnologías, seguiremos llorando, como el día de tarde. Y a la luz, a la sombra, en el mar o en la tierra va a desnudar la vida, porque el sentimiento no se puede clonar. Y aunque sigan labrando el camino a la gente con tecnologías, seguiremos llorando, como el día de tarde. Y aunque sigan labrando el camino a la gente con tecnologías, y me metiste rosas mariposas, ya no sé cual de las dos me hacen volar. Y yo resucitando de una muerte existencial Tú llegando simple porque simple y nada más Los almas han latido bienvenidos Los corazones al inmenso reino del eterno más allá y el más acá Y con el primer trago me diste la libertad Me sembraste el caos en el medio de mi paz Porque la incertidumbre es la cumbre para estos dos espíritus Que no se cansan ya de amar, 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 amar Y me sembraste un beso como trampa frente al mar Yo caí vencido más gustoso sin temblar Y me devolví de escudo y sin escudo Un beso es mi resguardo Y ya sé dónde me guardo el arsenal Este arsenal, el arsenal Y ya sé dónde me guardo el arsenal El arsenal Y ya sé dónde me guardo el arsenal Y ya sé dónde me guardo el arsenal Que la luz no se salga del candelero Frente de hielo, corazón de fuego Punta y clave en el madero Porque el tiempo juega su propio juego Que la luz no se salva Paso el diente siguiendo la abraza El amor tira un suerte Hacia donde el destino tiente Polvo del sol quiere seguir ardiendo Se desacarta en su cancion tanto volumen Rubirán hasta las nubes En poros y sirenas pa' el resumen Suele callar siempre el sentido afecto Sálca del fondo de su propio miedo A matar a aquellos a poner en el pelo Que el amor te espere por otro veneno Que la luz no se salga del candelero Frente de hielo, corazón de fuego Punta y clave en el madero Porque el tiempo juega su propio juego Que la luz no se salga Porque el tiempo juega su propio juego Que la luz no se salga Porque el tiempo juega su propio juego Que la luz no se salga Que la luz no se salga Muros y tijeras se podrían casar Sabres y fronteras vendrían al pestil Siempre en el borde del bien y el mal Separar, dividir el mal Déjame en el borde de la cordura La verdad, la verdad siempre apura Hago bien sin mirar a quien Pero no pasan ternuras Libro de niñez En mi aquí otra vez En mi aquí otra vez No saqué esta vez Nuestras ganas de habitar Donde el silencio Edifica lo vacío No saqué esta vez En mi aquí otra vez En mi aquí otra vez No saqué esta vez